Me da mucho gusto esto que está sucediendo, porque miren, desde el panteón, así, desde el panteón, y yo me asusté y los vi, dije, ¿qué pasó? Bueno, pues mi consentido de la vida, Alfredo Olivas, y nada más y nada menos que Fuerza Régida, que yo, miren, me quito el sombrero ese que yo no uso, me lo quito en este momento para reconocer lo que está haciendo Fuerza Régida, qué manera de trabajar, qué manera de colocar tema que sacan, tema que colocan en los primeros lugares de popularidad, y ahora esta canción con Alfredo Olivas, que suena maravillosa, suena espectacular, de verdad, espectacular, se llama Me Tocó Morir, Alfredo Olivas y Fuerza Régida, que también se estrena ya, se estrenó ya en el canal de Fuerza Régida, que es una colaboración que hizo Alfredo Olivas con ellos, y también esta canción, pues es de la autoría de, Jesús se llama, ¿verdad? Jesús Ortiz, Jesús Ortiz, de, no me quería equivocar en el apellido, de Fuerza, ahí está el nombre, de Fuerza Régida, y de verdad, esta canción está maravillosa, y yo lo que digo, es que miren, es algo bien impresionante cuando se juntan grandes talentos, entonces, no pueden hacer una cochinada, pues, no pueden hacer una cochinada, sale un canción, no, 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 porque Fuerza Régida creo que está en su mejor momento, Alfredo Olivas es uno de los artistas que está consolidándose, o ya se consolidó, porque, este, de verdad, ya es uno de los grandes, Alfredo Olivas, ya pónganmelo ahí, en este altar de los grandes, de los grandes artistas del regional mexicano, y se une ahora con Fuerza Régida, que viene empujando con todo, qué maravilla, se llama, me tocó morir, ustedes ya la pueden disfrutar, ya la pueden escuchar, y miren, nomás de ver esas imágenes, ay, no, 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 que estaba viendo, que estaba viendo Machacas, no me dejarás de mentir, pero, fue aquí grabado, no, miren, ahí están las, aquí en Guadalajara, las vías del tren, irá ahí atrás, irá, 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 ahí en Zapopan, irá, 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 pues, yo creo que sí, lo curioso, es la parte más elevada del tren de Guadalajara, creo que, yo creo que sí, ah, sí, sí estaba viendo ahí, no recuerdo cómo se llama ese panteo, pero es en Zapopan, aquí en Guadalajara, eh, lo compartieron, fíjate que no había visto, no, no, no vi mucho ruido de esta canción, no, 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 hasta el día de hoy que vi, que empecé a ver las historias, porque el día de hoy, precisamente, se estrenó, eh, ya la pudimos escuchar, la estábamos escuchando precisamente antes de entrar al, al, a hacer el en vivo, muy buena, muy buena, máxima admiración y respeto para el compa Jesús Ortiz, que de verdad, yo lo admiro mucho, eh, se me hace un vato muy talentoso, que se ha consagrado como compositor, como cantante y como grupo en los últimos, en el último año, ¿no? Trae una colaboración bastante fuerte, por ejemplo, sacó Grupo Frontera, que está en los primeros, las primeras, eh, en los charts, en los primeros lugares de popularidad, de las más escuchadas, esta, esta, esta versión, y me atrevo a decir que este Corridón me tocó morir con Alfredo Olivas, viene fuerte y se va a posicionar como un Corridón de esos que nos hacían falta. La verdad, la verdad, sí, y fíjate que yo sigo a Jesús Ortiz y a través de, de TikTok, ustedes saben que yo soy muy asidua del TikTok, y me encanta porque, eh, agarró como un, una rachita de estar contestando los mensajes, entonces le ponen estos saludos donde lo alburean, ¿no? Y ahí los manda. ¿Y él no sabe? No, sí sabe, pero como, como en algún momento lo hizo improvisadamente, pues ya la gente le empieza y él los contesta y manda el saludo así como, saludos a Rosame, así, ¿no? Entonces, eh, muy divertido también a través de, de. Con un cigarrón, un cigarrón ahí al lado. No, 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 o sea. Pero, pero de verdad, yo, yo, eh, admiro muchísimo lo que está haciendo Fuerza Régida, y obviamente, miren, yo, Alfredo Olivas, siempre aquí, dice el Yona, ¿cómo dijiste? Todo lo que haga Alfredo Olivas, yo voy a decir que está bien hecho. Sí, Mayra, si todo lo que diga Alfredo Olivas, bien, venga, como sea. Sí, sí, todo. Vente, Alfredo, dice. No, no, no. Vente con tu música, con tus fotos, con todo, con tus conciertos. No, no, yo le tengo mucho respeto al gran artista que es Alfredo Olivas, lo admiramos muchísimo y lo queremos mucho, y bueno, pues ahora con esta colaboración, me tocó morir, vayan, escúchenla, y vienen y nos dicen aquí en este video que les pareció. Mañana pónganos, mañana pónganos en los comentarios, oigan, ya fui a escuchar la canción, y me gustó, no me gustó, y platicamos de la rueda. Exactamente, a mí me parece muy bien. ¿Quieren? Me parece muy, muy bien. Sí, bueno. Ok, ándale pues. Oigan, ya nos vamos nosotros, muchísimas gracias.